Hoy vamos a conocer las hermosas torres del Cizal, un lugar muy misterioso donde las personas vienen a quitarse la vida. Pero antes de empezar, déjenme contarles un poco sobre su historia. Las torres del Cizal fue una construcción que se llevó a cabo ya hace 47 años, en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, en Venezuela. En sí, la historia nos cuenta que el proyecto contaban con 10 edificios de 25 pisos cada uno. Pero todo quedó paralizado ya que el terreno donde se llevaba a cabo era muy inestable o así dijeron en el momento. También se dice que la contratista se quedó sin fondo y no pudieron seguir con la construcción. El dueño de dicha contratista puso todos sus ahorros y todo lo que tenía en esas torres. Y como el proyecto no funcionó, el señor se quedó en bancarrota. En sí, esta sería la historia básica de estas torres. Pero desde que estas torres quedaron paralizadas, comenzaron las historias de personas que han venido a quitarse la vida lanzándose de la construcción. Y así le pusieron el nombre Las Torres del Cizal, mal llamada Trampolín de la Muerte o Trampolín Teñido en Sangre. El primero en suicidarse fue el dueño de la contratista, o por lo menos así lo dijeron. Que al verse sin nada, se lanzó al vacío y desde ese momento muchas personas se han suicidado en estas torres. Lanzándose al vacío, supuestamente llevan un total de 50 personas. Digo supuestamente porque al parecer son muchas más. Por eso el día de hoy vamos a explorar estas torres y contarles un poco de lo que sucede aquí a diario. Y sin más nada que decir, empecemos con el video. Hola que tal amigos, como están? Bienvenido a un nuevo episodio de este canal, yo soy Daniel. Como pueden ver, nos encontramos acá en Barquecimesto Estadolara, exactamente en las Torres del Cizal. Mejor conocido como el Trampolín de la Muerte. Vamos a entrar y experimentar un poco sobre por qué la gente se tira de este lugar. Acompáñanos y quédate hasta el final. Y bueno, ya estamos acá. Vamos a entrar, como pueden ver, esto está full de escombros. Es mucha basura. Y pueden ver que hay muchos huesos de animales. Todo esto está full de huesos de animales. Y bueno, vamos a entrar por esta montaña de escombros. Para poder conocer un poco más de esta belleza. No le voy a negar, si da un poco de miedo. Pero la adrenalina puede más que el miedo. Hace más de 45 años, había muchos ranchos al oeste de Barquecimesto. Y estas torres iban a ser opción para darle vivienda a más de 2.000 familias. Para ese momento, iba a ser el proyecto más ambicioso de toda la ciudad. Iban a ser 10 torres de 25 pisos cada una. Pero cuando iban por el número 4, se dieron cuenta que había un error. Muchos aseguran y dicen que es por la falla de Boconó. Pero otros allegados de la zona aseguran que la zona que ustedes ven allí, antes de este proyecto, era una laguna. Inclusive, allí iban muchas personas a pescar y vender pescado. Lo que hicieron allí, básicamente, fue echarle una gran cantidad incalculable de camiones con arena amarilla. Y de esta manera, convertir el suelo en habitable. Bueno, como pueden ver, todavía queda algo de material. Hace años atrás, esto estaba full de material. Había cemento, había mucha más cabilla. Pero los muchos atarreros han venido para acá y se la han ido llevando. Como pueden ver, han venido muchos recortándolas. Ya que son cabillas gruesas. De verdad que son de muy buen material. Y por esa razón, muchos atarreros todavía siguen viniendo al lugar a llevarse lo que queda para poder venderlo. Bueno, una de las muertes que se presentaron en este lugar fue exactamente acá en este pozo. Este iba a ser un tanque subterráneo de esta torre. Esta es la torre A, si no me equivoco. Estaba full de agua. Mataron a la mujer y luego la lanzaron acá. A los días después, fue que los bomberos lograron conseguir a la mujer. Pero ya estaba totalmente descompuesta. Y bueno, vamos a seguir viendo. Vamos a tratar entonces de subir a la torre. Según los habitantes de la zona, este lugar fue una laguna. Sin embargo, un empresario compró este terreno y decidió hacer unos edificios residenciales. Los materiales que fueron usados para este edificio fueron extraídos del exterior. Uno dice que de Francia y otro de Italia. Pero la verdad no se sabe. Pero sin embargo, el proyecto se paralizó por el estado del terreno, el cual por ser antes una laguna, digamos que el agua aún corre por debajo de esos edificios. Ahora la pregunta es por qué las personas vienen a esta zona a suicidarse. Bueno, y vamos subiendo. Y como pueden ver, a través que vamos subiendo cada piso más, se siente un poco más la brisa. Se siente un poco más la presión. Aunque les soy sincero, la vez pasada yo había venido a este lugar. Había logrado grabar el video. Pero quedó en el teléfono que me robaron en Acarigua. Y había visitado la torre de al lado. La torre de al lado estaba un poquito más fea, más descuidada. Esta sí se ve un poquito más bonita, como quien dice. Como pueden ver, ya estamos subiendo. Y bueno, vamos a tratar de llegar al piso 25. Estas torres han sido el escenario de más de 50 suicidios. Por esa razón, el día de hoy vinimos y subimos para ver qué había dentro de ellas. Acá pueden ver un mecate. No sabría decirles si fue de la construcción o alguna persona vino a quitarse la vida. Y bueno amigos, con la lengua afuera, con la lengua de corbata. Pero podemos decir que oficialmente estamos en el piso 25 de las torres del Cisal. De verdad se siente como la presión más fuerte. Se siente la brisa más fuerte. Hay que tener mucho cuidado. Porque con cualquier mal movimiento nos podemos caer. Y de verdad no queremos eso. Pues no queremos un accidente. Pero pueden ver que la vista se ve espectacular. De todo Barquisimeto. De verdad se nota la calidad de material. Que eran materiales de muy buena calidad. Eran materiales importados. Venían de Europa. Y como pueden ver, para hacer una torre de hace 40 años y estar abandonadas. Pueden ver que todavía se conserva todo. Y hoy en día hacen edificios con materiales malos. Y ya a los 3, 4 años ya se están pelando, se están cayendo. Y bueno, pueden ver de verdad que estos materiales eran muy buenos. Pero bueno, lastimosamente no se pudieron dar. Pero sí, iban a ser las torres más altas de Venezuela en el momento. Y actualmente son las torres más altas de Barquisimeto. Si ya llegaste hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y que actives la campanita para que estés pendiente de cada nuevo video que subamos al canal. Aunque muchos aseguren que el primer muerto fue el dueño de la constructora. Déjenme decirles que no fue así. El primero fue un constructor que trabajaba allí dentro. El cual murió en un semiderrumbe que tuvo uno de sus edificios. Cuando estaban en su etapa de construcción. Aunque no se sabe cuál de las cuatro torres fue. Pero gracias al hundimiento ocurrió el semiderrumbe. Atrapando al constructor. Quedando atrapado bajo tierra, bajo estos escombros. Y como ya saben, una gran presión en tierra donde hay agua. Ella hizo que saliera el agua a la superficie. No se sabe cómo, pero nadie supo que él estaba allí. Hasta que unos días después, sus restos empezaron a apestar el lugar. Cuando descubrieron su cuerpo, varios testigos afirmaron verlo visto. Dice que ya estaba en estado de descomposición. Con la piel azul y los ojos hinchados. Mientras su cuerpo flotaba en un minilago de agua sucia. Después de eso, empezaron a hacer una investigación más profunda del terreno. Haciendo que se retrasara la construcción. Y que hubieran pérdida de miles de millones de bolívares. Cuando se concluyó que la zona no era apta para el proyecto. Y que debía paralizarse. El dueño de la constructora hasta el cuello de deudas. El cual pensaba pagar su deuda con las ventas de los apartamentos. Se lanzó una noche del piso 4. De uno de los edificios. Hasta el momento, muchas empresas privadas e inmobiliarias han querido seguir el proyecto. Inclusive el expresidente Hugo Rafael Chávez Fría con la misión vivienda. Sin embargo, todos, absolutamente todos, han fracasado y terminan en vaca rota. Según los habitantes de la zona, aseguran que por las noches se escuchan gritos en los edificios. Ruidos extraños, llantos y demás. Que mientras más subes, más los escuchas. Y se escuchan voces extrañas incitándote a que te lances. Te pregunto, ¿Tú serías capaz de venir a Barquisimeto y visitar este lugar? La verdad te aseguro que no te vas a arrepentir. A mí me encantó y volvería si se pudiera. Y bueno amigos, desde acá, desde el piso 25 de las Torres del Cizal, damos fin a este video. Esperando que te haya gustado y antes que te vayas, no olvides compartirlo, suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente de cada nuevo video que subamos al canal. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Este espacio que ven acá, full de agua, es donde iban a ser ubicados los ascensores de las torres. Pueden ver, está full de agua sucia y contaminada. Pueden ver, está full de agua.